Queridos jóvenes, una nueva oportunidad y verdaderamente maravillosa será la semana vocacional que celebra la Arquidiócesis de Santo Domingo del 2 al 8 de noviembre. Todos los días a las 8 de la noche vamos a poder disfrutar este encuentro virtual de la semana vocacional y que la vamos también a vivir y a compartir con un profundo sentido de alegría y de una gran esperanza en nuestra juventud que anda buscando descubrir el camino de Jesucristo para seguirlo con autenticidad y para seguirlo con alegría siempre con el espíritu del servicio. Jóvenes, del 2 al 8 de noviembre, nuestra gran semana vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Dios y la Virgen les bendigan.